Bueno, pues entonces, el tema, no sé muy bien qué es lo que es, o sea, sí que sé lo que es, pero no le veo mucho sentido. Bueno, el nuevo logo, entre comillas, oficial del gobierno de Chile. Formalmente, el antiguo logo del gobierno de Chile permanece como base, pero introduce cuatro elementos representativos de la cultura y la fauna chilenos. El viernes 11 de marzo, en torno a las 12.30 horas, Gabriel Boric se convertía oficialmente en el nuevo presidente de Chile. El cierre del ciclo de mando de Sebastián Piñera ha llegado de inmediato con un cambio de identidad, desconocemos si provisional, tras la entrada de Boric como presidente. Bajo el claim, cambio, ciudadano, el nuevo logo, no veo que sea un nuevo logo, yo no lo consideraría un nuevo logo, muestra elementos culturales y de la flora y fauna típicos del país. Estas manifestaciones, en forma de ilustraciones, son algo que no se había realizado con anterioridad. No, la verdad es que yo me he quedado un poco sorprendido cuando lo he visto. Antes y después, ¿cuál es la diferencia? Han bajado un poco el interlineado de gobierno de Chile, la tipografía sí que es la misma, y evidentemente han añadido cuatro ilustraciones. Esta cometa, estas hojas que deben de ser algún árbol típico, este pájaro que debajo creo que tiene una mano, y esta persona o esta ilustración, eso es lo que se le ha añadido. No es un nuevo logo, o sea, para mí no sé qué ha podido pasar por la cabeza del nuevo gobierno para querer añadir estos cuatro elementos. Es lo que me descuadra. Bueno, los cuatro elementos son los siguientes. Los cuatro elementos tienen un simbolismo manifiesto y que enlaza con la propuesta de valores. Propuesta de valores, habrá que ver, alentada por el presidente Boric. No tiene explicación, Marco, soy chileno, solo es una mala improvisación. Voy a buscarlo, es que he visto una imagen que entonces he dicho, ah, vale, quizás por aquí viene la idea. Que creo que es lo que ha pasado. Y es que han debido contratar algún ilustrador para fomentar el espíritu ciudadano. No sé si esto tiene que ver con la campaña del gobernador que ha salido ahora en Chile, no estoy muy seguro. Pero creo que esto formaba parte, a lo mejor, de la campaña. Y al final, para querer conectar el identificador, el logotipo del gobierno de Chile que ya tenían, para querer conectarlo con este nuevo gobierno y esta imagen que puede haber sido imagen de campaña, han querido meter esas ilustraciones. Esa es la sensación que tengo, porque todo está extraído de aquí. Las hojas estas, el pájaro con el pedazo de la mano que se ve, la mujer esta con la guitarra. Todo está extraído de este mural. Es un corta pega, claro, es un corta pega, Iván. Han querido ir por ahí. No sé vosotros qué pensáis. Me refiero a que no es necesario añadir nada para que sepan que tú eres el que ha ganado o que tú eres el que está gobernando ahora Chile, porque en sí Chile es Chile. O sea, Chile, porque tú gobiernes, no va a cambiar de la noche a la mañana. O sea, sigue siendo el mismo Chile, sigue siendo su misma gente. Es su misma cultura, es su mismo entorno natural. O sea, no ha cambiado. Por lo tanto, el logotipo que tenía yo creo que era suficientemente fuerte y potente como para conectarlo con todo Chile en general. Creo que el mecanismo de intentar meter cositas dentro del logotipo del gobierno de Chile no tiene sentido desde mi punto de vista. Lo veo como algo más representativo y de transición, pero no creo que sea un cambio de logo. Puede ser que sea algo puntual, es verdad. Al menos la línea gráfica de la campaña de Boric estaba muy bien lograda. Sí, a ver, el mural este es una pasada. O sea, la ilustración es una pasada. Es muy bonito. Y yo creo que lo que han querido es conectarlo, esta campaña o este sentir o este estilo o movimiento con el logo del gobierno de Chile. Eso no es un cambio de logo, eso ni siquiera es un logo. No, no hay por dónde cogerlo. No es un logo en sí. O sea, realmente han aplicado como ilustraciones para decorar. Soy chileno y la verdad que encontré innecesario de añadirle ilustraciones a este logo. Pudieron invertir y cambiar el logotipo en sí mismo. Añadieron cambiando el símbolo en la zona azul con una ilustración del mismo artista. Sí, pero aquí ya se cargarían toda la heráldica del logo. Es decir, el logo yo creo que funciona bien. Quizás no admite demasiado la reducción exagerada, pero es un logotipo que entiendo que tiene mucho tiempo y que ha funcionado bien. Añadir esto lo va a complicar más todavía. El cambio de gobierno se materializó rápidamente en redes sociales, pero aún no está presente en la web. Las cuentas oficiales de Twitter, Facebook e Instagram del gobierno de Chile han dado cuenta del fin de la anterior administración y el cambio del logo oficial. Vamos a meternos en el Twitter. Aquí el logo es el de siempre, que funciona súper bien y el mural lo han dejado fuera. Por lo tanto, esto es más coherente y es correcto. Esto no tiene sentido. A lo mejor ha sido como para llamar la atención. Utiliza un estilo de ilustración de la unidad popular de los años 70. Ah, interesante. A mí la ilustración me flipa. El ilustrador que hizo eso, su intención no era que sus piezas acabaran aplicadas en un logotipo. Esto ha sido una decisión, desde mi punto de vista, del gobierno. Bueno, de, venga, ya estamos aquí, vamos a cambiar cosas, venga, ¿qué hacemos? Esto ha molado mucho, a la gente le ha gustado mucho este tal, pues vamos a aplicarlo también aquí, allá. Vamos a decorar las oficinas con todo esto. O sea, al final creo que va, bueno, no lo sé, pero que como que lo quieren aplicar en todos los lados. Pero de ahí a querer abusar de estos elementos y aplicarlo en un logotipo, sabemos que la mente humana a veces es un poco compleja. Se deja guiar muchas veces por pálpitos o por movimientos de estómago más que movimientos de cabeza, ¿no? Y hacen estas cosas a veces sin pensar. No, saquen esos stickers, dice Araceli. Va a pasar una cosa. Cuando intenten reimprimir documentos gubernamentales y cosas gubernamentales, se darán cuenta de que si esto antes lo imprimían con dos tintas Pantón, que es lo lógico con las dos tintas Pantón del azul y el rojo, cuando tengan que imprimir esto en Cémica se van a dar cuenta de que ni el azul ni el rojo van a ser el mismo. Y aquí va a haber un gap, va a haber un problema de ¡guau! Y se preguntarán ¿por qué pasa esto? Pues claro, hijo, es que dos tintas Pantón va a salir siempre bien y cuando ya pasamos a cuatro tintas Cémica donde el azul se crea a partir de mezclas, el rojo se crea a partir de mezclas, pues prepárate para lo que va a salir. A mí me da la sensación de que esto es un farol. Ellos lo van a cambiar en cuatro tonterías y seguramente serán cuatro tonterías digitales porque estoy casi seguro de que no van a imprimir nada con esto. Vamos, yo estoy casi seguro, ¿vale? De que simplemente es para representar al nuevo gobierno de Chile en cuatro puntos de contacto digitales. Es que no tiene sentido. Esto es una decoración puntual sacada de una campaña política y que se utiliza, aunque tampoco lo veo necesario, ¿vale? Tampoco lo veo necesario porque no es necesario. Como digo, el logotipo que identifica al gobierno de Chile pertenece a todos los chilenos, no te pertenece a ti como movimiento político. Es algo puntual simplemente para que la gente diga, ah, vale, que eres tú, ¿no? Es como que yo soy de Chile pero no vivo en Chile, vivo en Marte. Entonces yo veo esto y digo, ah, vale, que esto ya es que hay un cambio aquí, ¿no? Que ya no está el gobierno de antes, sino que hay un cambio. Me parece un poco infantil. Pero bueno, creo que entiendo qué es lo que ha pasado. Yo creo que sí que lo entiendo, que forma parte de una campaña del nuevo gobierno para conectar el identificador del gobierno con su campaña puntual. Y esto va a durar dos semanas. Cuando ya tengan que volver a empezar a hacer cosas, pues volverán al logotipo del gobierno de Chile. Y esto pues lo dejarán como anecdótico.